Es la red pública primaria del municipio de Medellín. ¿Y cómo hemos recibido a Metro Salud? Porque es que realmente apenas la estamos recibiendo, porque la anterior gerente renunció la semana pasada, que tenía periodo hasta el 31 de marzo. He designado a Juan David Arteaga, que es odontólogo especialista en salud, para que sea el gerente encargado. Y la idea es que a partir del 31 de marzo sea el gerente en propiedad. O sea, coger las riendas de la entidad realmente, porque tiene unas deficiencias grandes. ¿Cómo recibimos a Metro Salud? ¿Cómo recibimos el Hospital General? ¿Cómo lo vemos? Deteriorado financieramente, con deuda superior a los 97 mil millones de pesos, y solo en caja la recibimos con 50 millones de pesos, que no son suficientes ni para pagar la nómina, que se debe desde enero, y que ni siquiera.